Por causa de la falta de este, grandes conflictos en Israel, por la falta de este, pérdidas de la salvación, muertes, suicidios. Pero, al haber presencia de este, bendiciones, inclusive, Dios le habla a Israel y le dice que por tener la presencia de esto que vamos a estar hablando hoy, Dios iba a bendecir a Israel. Y por la ausencia de esto que vamos a estar hablando hoy, iba a venir maldición sobre Israel. Cuando nosotros, la iglesia, me refiero en general, decimos que somos obedientes a Dios, se manifiestan en nosotros obras que dan a entender y manifiestan verdaderamente si esa obediencia que proclamamos verdaderamente la estamos efectuando. Porque si la palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, quiere decir que hay gente que proclama una cosa, pero vive otra. Hay gente que dice una cosa, pero es otra en realidad. Y eso es lo que el Señor llama como hipocresía o la levadura de los pariseos. Sepulcros blanqueados por afuera, una apariencia de piedad, pero por adentro son lobos rapaces. Y la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, la real, está compuesta de un pueblo que tiene una obediencia que son justos y fieles. O sea que la obediencia que se debe manifestar en tu vida es una obediencia que va a manifestar la justicia de Dios y va a demostrar la fidelidad hacia Dios de parte tuya. Vamos a buscar en Filipenses, para dar comienzo, en el capítulo 2, en el verso 5, Filipenses capítulo 2, verso 5, dice la palabra. Haya pues en vosotros, que dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Humillación. Cuando vemos los contextos de este texto, está hablando de la humillación que el Señor hizo. Solamente tomar forma de hombre es bastante humillación para un Dios glorioso. y se humilló a sí mismo tomando esa forma de siervo. Y fue a la cruz en forma de siervo. O sea que Pablo nos está llamando a que en nosotros también haya ese sentir que hubo en Cristo. Tomar la forma de siervo El sentir que tiene que haber en nosotros es tomar esa forma de siervo. Y cuando tomamos la forma de siervo dejamos de caminar conforme a nuestra voluntad sino que empezamos a caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Este sentir que hubo en Cristo Jesús esta humillación a tomar forma de siervo manifestó un gran ejemplo de obediencia. Creo que Jesús es el ejemplo primario el ejemplo de ejemplos de la iglesia en cuanto a obediencia. y que dijo Jesús en Juan capítulo 8 verso 28 nada hago por mí mismo yo nada hago por mí mismo dijo el Señor o sea que cuando nosotros y hablo a ustedes líderes diáconos de la casa de Dios pastores de la casa de Dios cuando nosotros actuamos por nuestra voluntad estamos violando el ejemplo primario el ejemplo que nos dio nuestra cabeza porque somos cuerpo de Cristo amén cuando actuamos por nuestra voluntad estamos violando la ley de la obediencia que parte para nosotros en que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Él tomó forma de siervo el siervo no hace su voluntad sino que hace la voluntad de su Señor y en Hexemaní Jesús que dijo hágase tu voluntad y no que no se haga la mía porque mi voluntad es querer que esta copa pase pero la voluntad de Dios cual era que esa copa sufriese el martirio de la cruz para traer salvación o sea que hacer la voluntad de Dios a veces puede traer dolorosos eventos a nuestra vida y que son la voluntad de Dios y como me decía el Espíritu anoche diles que en el medio de la prueba no se ve la salida pero que confíen porque van a salir que confíen porque van a salir y es cierto que en el medio de la prueba no tenemos la capacidad para imaginar no siquiera como sería el vivir sin ese momento tan doloroso pero Dios que sí está libre de cualquier ley temporal Dios que sabe nuestro futuro porque Él está allí Él dice tu futuro está lleno de planes de bien y de paz por lo tanto tenemos que confiar en el Señor y decir hágase tu voluntad hágase tu voluntad no puedo desear imaginar otra cosa que no sea esta hágase tu voluntad porque nuestro querer es que se pase la copa es no tener muchas cosas que Dios permite que nos sucedan ah pero es que Dios lo permite con una buena razón misteriosos son los planes de Dios pero glorioso el pueblo que confía en el Señor bendito sea el Señor todo poderoso la cabeza manifestó la obediencia que el pueblo tiene que seguir tal ejemplo y nosotros como pueblo de Dios según primera de Pedro capítulo 1 verso 2 nosotros hemos sido elegidos para obedecer a Dios mira que 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 tremendo que tremendo lo que dice la palabra de Dios que nosotros que Dios nos eligió para obedecer elegido para obedecer Dios te eligió para obedecer Él no te eligió para que andes como un cabrito por ahí dando cornamente y brincando por los montes y por los valles no te eligió para obedecer para tenerte como oveja en un redil para tenerte como un siervo trabajando para Él bajo obediencia bendito sea el Señor elegidos pero yo me lanzo a poder compartirles este leer este texto primera de Pedro primera de Pedro capítulo 1 verso 2 y es la salutación dice elegido según la presencia de Dios o sea según el previo conocimiento de Dios antes de tu nacer Dios te había elegido para que le obedeciera elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu elegido repito según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu o sea que no te eligió sucio sino que en la elección fuiste limpiado en la salvación fuiste santificado santificado para que elegido para que para obedecer y en esa obediencia ser rociados por la sangre de Jesucristo o sea que el primer paso que dimos de obediencia fue cuando ese día que te hicieron la invitación de aceptar a Jesucristo y tú alzaste tu mano y dijiste que sí ese fue el primer paso de obediencia que tú diste en el reino de Dios y se manifestó esa elección eterna al tú dar ese paso aleluya por el cual se derramó esa sangre preciosa sangre de Jesús sobre tu vida limpiándote de todo pecado bendito sea el Señor porque Dios sabe quién va a ser salvo amén Dios sabe quién va a ser salvo y ese primer paso de obediencia hizo que esa sangre preciosa fuera rociada sobre tu vida o sea que la obediencia nos lleva a santificación viéndolo entonces desde un panorama antagónico la desobediencia nos lleva a pecado y fue lo que pasó con el hombre al principio desobedeciendo a Dios poniendo los ojos en lo codicioso del fruto dejó la eternidad por el pecado o sea que la desobediencia acarrea maldición y muerte bendito sea nuestro Dios que nos eligió para obedecer o sea que Dios te eligió para que obedeciera Él dijo te conocí te planifiqué desde antes de la fundación del mundo te llamé para que fueras salvado recibiste a Cristo ese paso de obediencia derramó la sangre ese paso de obediencia te llevó a ser rociado en los rociamientos de la sangre y empezaste a caminar en obediencia en Cristo Jesús ahora esa obediencia puede ser vulnerada puede ser atacada puede ser destruida la Biblia enseña que sí porque no podemos creernos autómatas ni roboces en el reino de Dios somos siervos y encontramos una carta de Pablo a Filemón diciéndole que perdone a su siervo porque al parecer se había revelado contra Filemón y había huido de él quiere decir que los siervos se pueden revelar contra su Señor quiere decir que la obediencia puede dañarse en el camino de hecho en Gálatas capítulo 3 en el verso 1 que es lo que dice Pablo quien os fascinó vamos a vamos a leerlo por favor Gálatas capítulo 3 verso 1 cuando le dice Gálatas insensato dice oh Gálatas insensato esta es una frase tremenda como que dice quien os fascinó para no obedecer a la verdad quien os fascinó para hacer que cosa no obedecer a quien a Cristo porque la verdad es Cristo o sea que la obediencia puede ser atacada por medio de la fascinación y que significa ser fascinado alguien que te embota los ojos te enamora para que desobedecer contextualmente sabemos los problemas de la iglesia de Galacia que ese judaísmo con todas sus fiestas y sus ritos los llevaba a fascinarse en cuanto a todo esto y no es más que lo que está pasando hoy en día la iglesia fascinada por todos los ritos y doctrinas que se están manifestando por la apostasía profetizada y manifestada ya en este último tiempo y la iglesia fascinada atrás de 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 todo tipo de enseres y sucesos atrás del dinero tomando cosas santas para ponerlas como negocio haciendo dogmas y doctrina de hombre como establecimientos bíblicos y aún cambiando la misma biblia insensatez obediencia transformada en insensatez porque se dejaron fascinar o sea que tenemos que tener cuidado no dejarnos fascinar sino permanecer firmes en ese primer paso de obediencia por el cual Dios nos eligió y nos roció la sangre de Cristo permanecer firmes en ese paso permanecer firmes en esa doctrina a la cual Dios nos entregó odio si es una falsa doctrina el mismo espíritu de Dios te va a liberar pero una vez estando en la sana doctrina porque te tienes que mover que causa el revuelo y el problema en la vida de tantos cristianos hoy en día que no se pueden estar quietos en una iglesia para poder prosperar como familia sino que tienen problemas no con la doctrina pienso yo sino con con el hombre quien os fascinó Gálatas para que dejen la verdad y anden corriendo ahora tras las novelerías tras todo el invento del dogmatismo del hombre de hecho en el capítulo 5 en el verso 1 de Gálatas también en el capítulo 5 verso 7 verso 7 dice vosotros corríais bien o sea la iglesia de Galacia estaba bien en la verdad vosotros estaban corriendo bien y luego dice quien os estorbó para no obedecer a la verdad primeramente quien os fascinó la fascinación y ahora viene el estorbo quien os estorbó quien se metió en el medio quien puso ese traspié quien te lo impidió para no correr detrás de Cristo o sea que la obediencia puede ser estorbada y pudiéramos poner tantos ejemplos de cómo se estorba la obediencia en esta hora pero creo que todo lo que resulte como un estorbo para seguir a Cristo y obedecer a Dios tiene que ser quitado para que siga Dios estando en el primer lugar todo lo que sea estorbo sea familiar sea de amor sea trabajo tiene que ser quitado no en vano el Señor dijo que el que quiera amar a padre y madre el que quiera amar esposa o hijo más que al Señor no es digno de ser su siervo no en vano el Señor le dijo a este vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y luego ven y sígueme y se puso bien triste porque ahí había un estorbo que le impedía obedecer al Señor y ojo era una persona muy religiosa muy obediente de la ley pero tenía un estorbo Señor te seguiré primero déjame despedirme de mi familia eres un estorbo hay un estorbo en la familia que te impide seguir a Cristo y no deja Dios de ser bueno porque nosotros decidamos quitar los estorbos porque te voy a decir algo la manera de que tu familia alcance el testimonio de salvación de Jesucristo es cuando ellos dejen de ser un estorbo y se conviertan en espectadores de lo que Dios está haciendo en tu vida porque ellos lo primero van a hacer son espectadores y cuando vean que ni aún ellos el diablo les puede usar para tú correr la buena carrera entonces van a desear correrla contigo y si no lo hacen entonces no te van a molestar disculpa que te hable así tan rudo verdad van a respetarte van a respetar tu espiritualidad pero si no te defines entonces cada vez que quieras hacer algo para Dios te van a poner impedimento siempre va a aparecer algo siempre hay un cumpleaños siempre hay una necesidad siempre hay un problema y una enfermedad van a haber estorbos que entonces no vas a poder servir a Dios como tú quisieras hacerlo por eso es que el señor fue tan radical habló tan claro si tú quieres seguirme tienes que tomar la cruz tienes que negarte a ti mismo si quieres que la obediencia funcione iglesia no pueden haber estorbos tercero hechos capítulo 7 verso 39 dice al cual nuestros padres no quisieron que dice obedecer al cual nuestros padres no quisieron obedecer vamos a entender esta pequeña oración acá hechos 7 39 no podemos entender esta oración si no la contextualizamos antes verso 38 este es aquel moisés ya tenemos ya a quien los padres no querían obedecer que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaín y con nuestros padres que y que recibió palabras de vida quedarnos ahí está diciendo claramente el ministerio de este varón llamado moisés tomado para sacar a israel de egipto y llevarlo a la tierra prometida como dios se le manifestaba y como dios le hablaba para que le hablara al pueblo al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a egipto y aquí está otro enemigo de la obediencia la terquedad pero esto ya a un nivel tremendo y que ahora cuando yo se los identifique lo van a entender perfectamente los padres son los israelitas son los que ellos hablan de los de sus de sus antepasados no quisieron obedecer a moisés quien era moisés la persona que dios escogió para que dirigiera a israel el líder que dios puso ahí y ellos desecharon al hombre que dios puso dios mira claramente le le habló en el monte sinaí que le dijo dios a moisés en el sinaí prácticamente lo que leemos en éxodo en levítico en número en deuteronomio la ley se manifestó la dio en tablas hablamos de esto la semana pasada las tablas de el corazón las tablas de piedra como de ser preparada y como moisés transmitía la voluntad de dios hacía los establecimientos sacerdotales las divisiones tribales como dios usaba a moisés con señales y prodigio y el pueblo le desechó y dice y se volvieron a egipto lo sacó de egipto y ellos se volvieron a egipto en sus corazones como explica esto estaban presentes delante de él sin embargo moisés siendo el líder puesto por dios ellos decían él no es mi líder no se lo decían a él era entre ellos era en sus corazones él no es mi líder mejor nos iba en egipto vámonos para egipto yo no voy más para el tabernáculo yo voy para egipto me iba mejor en en egipto qué quiere decir esto en el contexto actual en la congregación de la iglesia hay gente que no tiene una obediencia verdadera y usted como ministro del evangelio como líder como diácono que es lo que dice la palabra que son van a sufrir esto gente que que está presente en cuerpo pero sus corazones no van a estar presentes sus corazones van a estar en otro lugar gente que te van a desechar a un dios poniéndote te va a desechar y va a decir él no es mi pastor no es pastor nada no es evangelista nada no es maestro nada si dios lo puso tú no eres dios para que estés catalogando quién o qué no es o quién no es dios lo estableció o sea que en sus corazones se van a estar volviendo a egipto y mira los apartados como están por qué por qué están desechando a los siervos que dios pone y volviendo sus corazones para egipto para el mundo para sus propios razonamientos en vez de estar obedeciendo a dios no quisieron obedecerlo a quién tenían que obedecer a moisés cómo cómo yo puedo explicar este texto y aquí les traje una gráfica esta gráfica que está acá detalla cómo tiene que ser la obediencia de la iglesia de hecho en oración fue lo que dios me dio para darles a ustedes orando lo vi así y lo traje para ustedes a casa de esta manera esta es la forma de obediencia que tiene que manifestar la iglesia la iglesia como pueblo de dios tiene que obedecer a dios al obedecer a dios acá esto representa el trono de dios padre hijo espíritu santo cuando la iglesia obedece a dios la obediencia tuya tiene que ser por medio de la fe a dios y tiene que tener obras tienes tu fe muéstrame tus obras cierto verdad como dice la o sea que cuando tú manifiestas la obediencia esas son obras de fe estoy obedeciendo a dios por la fe y voy a trabajar por la fe a la iglesia ser obediente a dios dios da guianza al púlpito cuando digo púlpito me refiero al sacerdocio de la iglesia me refiero al obispado a la diaconía de la iglesia dios da guianza y esa guianza es por medio de la gracia de dios porque aquí no es aquí nadie tiene ningún meritorio aquí todos somos dependientes por medio de la gracia de dios y la unción que es el poder de dios o sea que la autoridad que ejerce el ministro es por medio del poder de dios es por medio de la gracia de dios y entonces del púlpito del obispado y el diaconado del liderazgo viene entonces para la iglesia dirección obediencia a dios manifiesta guianza de dios al liderazgo y del liderazgo viene dirección para la iglesia que es por medio de la es por medio de ministerio y la palabra de dios esto es la gráfica usted quiere ver cómo funciona una iglesia bien la iglesia tiene que obedecer a dios como yo sé como pastor cuando alguien obedece la dirección cuando la gente obedece a dios yo no puedo obligar a que nadie obedezca a su pastor cuando el cristiano obedece a dios va a estar obedeciendo la dirección del siervo que dios puso así funciona por favor así es como es como funciona no se puede obligar a nadie a obedecer las sectas obligan hay muchas instituciones de mucho tipo índole que obligan ahora mismo tú sales para la calle y haces lo que te da la gana y te y te meten preso cierto verdad en la iglesia no funciona en la iglesia la obediencia es a dios por lo tanto cuando obedecemos a dios se está obedeciendo al liderazgo cuando tú ves entonces a una persona a una oveja a un miembro de la iglesia que no obedece al liderazgo al púlpito a los al obispado al diaconado cuando ves a una oveja que no obedece al pastor claramente no está obedeciendo a dios y no es porque el pastor sea dios como tampoco moisés era dios acá sin embargo ellos tenían que obedecer a moisés porque de moisés moisés transmitía la dirección de la guianza que dios le daba y la labor del pueblo era obedecer a dios creyendo y obrando y como obraba el pueblo conquistando peleando las las batallas como obraba moisés transmitiendo la palabra que dios le hablaba y manifestando el poder de dios que hacía dios hablaba con moisés y con arón moisés tipo del pastor arón tipo del diaconado de los líderes siendo sacerdotes josué 24 24 y el pueblo respondió a josué ojo ya no era moisés hubo un cambio de pastor acá y el pueblo respondió a josué a jehová nuestro dios serviremos y a su voz obedeceremos ahora cuando leemos el capítulo 24 quien estaba dando órdenes josué había uno dando órdenes había uno dando la dirección y el pueblo que dijo a jehová nuestro dios que dice obedeceremos serviremos y obedeceremos o sea que cuando usted obedece al sacerdocio está obedeciendo a dios el sacerdocio es parte de la iglesia que tiene que estar en esta obediencia y la la voz del sacerdocio es transmitir esta alianza esta palabra la labor del sacerdocio no es estar perdiendo tiempo sino es recibir de parte de dios para decir esto es lo que dice el señor y la iglesia en el espíritu lo confirma y es ese amén congregacional es esa edificación por la palabra que recibimos y es la manifestación el efecto de la palabra que no vuelve atrás vacía o sea que necesario es obedecer a dios para que podamos ver el resultado de la bendición de dios en nuestras vidas de la bendición de la bendición de la bendición Gracias.